Música Así, así, en todas las familias de Castro En la familia primero de Castro Aquí está Lutita y Pepa, mis primas hermanas también Yo quiero destacar ahí a un primo ya no había sido A José, minero de gasto José, que nos sacaron José, que nos sacaron En una ciudad tan importante como Guadalajara Y también historiador Que se adentro a estudiar las culturas aboríes Principalmente la Gonzola A grado tal Esa etnia lo distinguió con los honores más altos que en ellos existen Donde quiera que estén En cualquier dimensión Que reciba José, minero de gasto Nuestro rechazo Y con eso, todos los honores Agradecimientos a los honores más altos que en ellos existen